El miércoles 20 de septiembre de 2017 fue un día muy importante para el Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos, que presentó oficialmente el Premio de Investigación Científica para Primaria y Secundaria Manuel Elkin Patarroyo. El científico estuvo presente en la ceremonia y dio la conferencia Las Nuevas Vacunas sobre la Malaria. Patarroyo se mostró muy honrado y agradecido ya que es la primera vez que un premio lleva su nombre. Su familia, amigos y colaboradores estuvieron presentes en este importante evento, que cerró con la firma del Acuerdo de Creación del Premio. Patarroyo es colombiano de origen y hace unos años recibió la nacionalidad española por decreto real. En 1994 fue merecedor del premio Príncipe de Asturias en Ciencia y Tecnología. Ahora ya con un poquito más de seguridad podemos comenzar saludando a todo el auditorio, que hemos tenido, perdonen que cambiarlo porque esto es un curso de profesores, pero nos alegra ver a tanto estudiante de nuestro centro, del Instituto Pedagógico Nacional y también del Colegio de Usaquén. Damos la bienvenida a casa al doctor Manuel Elkin Patarroyo, a nuestra ministra consejera de la Embajada de España, al jefe del Departamento de Biología, Pablo Pinedo y también a Mercedes Salgado, directora del curso, que este es una parte de él. Vamos a tomar la palabra muy brevemente todos para pasar rápidamente ya a la conferencia sobre las actividades de la vacuna y ya en la segunda parte de la intervención presentar sobre todo a los más jóvenes algo muy atractivo que es que ustedes se pongan a investigar, es decir, que aprendan a hacer ciencia pensando, equivocándose, fallando, pero llegando a unas conclusiones. Con lo cual voy a dar la palabra al resto de la mesa. Mercedes Salgado. Hola, buenas tardes. Señor Patarroyo, señora ministra consejera, queridos compañeros, asistentes, yo como directora del curso que hicimos en enero y fiel a nuestro compromiso, ya que en esa ocasión no pudimos contar con la presencia del doctor Patarroyo, estamos muy contentos de que hayan podido asistir y que podamos contar con su presencia en este momento. Yo voy a comentar solo un poquito de la importancia que tienen las ciencias experimentales y las matemáticas en la escuela. El propósito de la ciencia es que nosotros ampliemos el campo del conocimiento resolviendo problemas y trabajar las ciencias en la escuela requiere, por lo tanto, que impliquemos al alumno en esa resolución de problemas. El aprender ciencias comprende, entre otras cosas, el tomar parte de las prácticas en la construcción del conocimiento. Las ciencias y su enseñanza incluyen explicar cómo sabemos lo que sabemos y el por qué y obliga, por tanto, a la argumentación y a favorecer el desarrollo del pensamiento formal y el pensamiento crítico. Para todo esto hemos de llevar a cabo y llevar a nuestras aulas la experimentación, la argumentación, el hacernos preguntas que nos permitan resolver problemas y con la didáctica de las ciencias pretendemos promover una educación que desarrolle competencias necesarias para la ciudadanía de una sociedad en continua transformación. Por ello, en el primer curso de las ciencias experimentales y de las matemáticas, celebrado en el pasado mes de enero, queríamos dotar de algunas herramientas para mejorar esa preparación científica, técnica, didáctica y profesional para el profesorado y así como que podamos mejorar todos nuestra labor en el aula. En esa ocasión, como no pudimos contar por motivos profesionales con el doctor Patarroyo, pues les emplazamos a cuando él estuviera aquí a que continuemos trabajando en la didáctica de las ciencias y esperamos que en un próximo curso que hagamos poder contar con todos ustedes. Muchas gracias a todos por su presencia y en especial al doctor Patarroyo. Estimada mesa, doctor Patarroyo, señoras y señores, gracias por asistir a esta conferencia que tenemos en el Reyes a un gran científico colombiano y español. Además, un científico que se sitúa en el lado luminoso de la ciencia, una persona comprometida con el progreso y el bienestar de toda la humanidad. No me corresponde a mí glosar esta faceta, sino más bien introducir muy brevemente el campo en el que ha desarrollado sus actividades. La medicina, la biología, la bioquímica y la inmunología. Todo ello especialmente en lo referente a la vacuna de la malaria. El paludismo o malaria es una enfermedad potencialmente mortal producida por un parásito proctista del género Plasmodium. Este parásito tiene dos huéspedes, un vector, el mosquito Anopheles, y termina el ciclo en un vertebrado. En el caso humano hay cuatro especies de Plasmodium que producen la malaria, siendo Plasmodium falciparum el parásito más virulento. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el paludismo se sigue transmitiendo en 91 países y áreas. La transmisión de esta enfermedad es tropical y circunscrita a la distribución del mosquito vector. De todas formas, la región que más intensamente sufre este flagelo es África, el África subsahariana. Se puede decir que el 90% de los casos descritos y de los fallecimientos por esta enfermedad se producen en esta región. Es importante decir también que la malaria deteriora en gran medida el estado sanitario de la población y coadyuva a la mortalidad por otras infecciones como el VIH y los trastornos gastrointestinales. Sin duda, es una de las razones por las que las poblaciones de los países tropicales, a pesar de sus grandes riquezas, no han logrado un desarrollo económico similar a otras poblaciones. La humanidad ha convivido largo tiempo con esta enfermedad. Prueba de ello son las adaptaciones de las distintas hemoglobinas humanas como la HBS, la anemia falciforme o las talasemias. Llegados a este punto nos podemos preguntar, ¿es ya el momento de controlar o erradicar incluso esta enfermedad? Científicos como nuestro ilustre invitado nos hacen ser optimistas. Las vacunas se han revelado como las herramientas básicas en la mejora de la salud pública. Tradicionalmente se han conseguido vacunas a partir de organismos vivos atenuados, como fue el caso de la viruela, o de organismos ya muertos o inactivados. Se están también haciendo esfuerzos en nuevas técnicas, como las vacunas recombinantes, como la de la hepatitis B, las vacunas sintéticas elaboradas a partir de polipéptidos sintetizados ad hoc o incluso vacunas de ADN desnudo. Nos encontramos pues en un momento científico muy interesante, en donde la inmunología se apoya en la genética molecular y en la biotecnología, a la hora de mejorar la salud de millones de personas. Estamos atentos, estemos atentos pues a las palabras del doctor Patarroyo. Buenas tardes a todos. Les hablo en nombre de la Embajada de España. Yo soy allí la número dos, lo que se conoce como ministra consejera. Y si no está nuestro jefe, el jefe de misión, el embajador de España, el lentísimo señor don Pablo Gómez de Olea, es porque ha tenido otros compromisos en su agenda. De forma que excuso su ausencia hoy y me presento a ustedes y visito por primera vez este colegio que me llena de orgullo y mucho más aún me llena de orgullo que nuestro anfitrión, su director, el señor Luis que nos acompaña, Luis Fernández, tenga como invitado aquí a mi izquierda a este ilustrísimo doctor, tanto español como colombiano, cuya compañía me honra a título personal y que para todos será esclarecedora del campo científico y también de la salud pública. El campo de la vacunación, por lo que yo sé que es muy poco, porque yo soy de letras, también es objeto de debate en política de salud pública. Hay personas que objetan el hecho de la vacunación o que lo cuestionan, pero sin embargo, generalmente y de manera abrumadora, goza de la aprobación de la humanidad porque ha salvado muchas vidas y continuará haciéndolo gracias a la labor tan destacada como la de este ilustre científico que con su presencia hoy aquí en un centro de enseñanza primaria y secundaria, si no me equivoco, servirá de inspiración para su alumnado y para los profesores adultos que están también siendo alumnos del curso que se imparte en estos momentos. La embajada de España, y creo que lo haría la de cualquier país del mundo, no puede sino apoyar estos esfuerzos y congratularse de poder tener un representante de la talla del señor que nos acompaña y al que vamos a escuchar ya ahora mismo. Muy buenas tardes a todos, excelentísima señora ministra consejera de la Embajada de España en nuestro país, querido y dilecto amigo Luis Fernández, rector del Centro Cultural y de Educación Española en Colombia, Reyes Católicos, querida Mercedes Salgado, queridísimo Pablo, ¿perdió? ¿están allí? Realmente para mí es un gusto y un honor estar en el día de hoy, me siento, como le decía ahorita Luis, no solamente muy honrado sino feliz, he tenido gracias a Dios al apoyo de los amigos y de mis colaboradores que están sentados aquí atrás, un mundo de distinciones muy particulares, premios innumerables, reconocimientos, doctorados, pero créanme y le decía Luis, hoy en día es un día felicísimo, es el primer premio que lleva mi nombre y eso es algo que me llena de una satisfacción y orgullo enormemente grande, sobre todo porque es un premio de ciencias para los niños y eso es algo que implica un conocimiento profundo del proceso educativo en el cual lo que son las vocaciones si se establecen desde muy temprano nunca más cambian, de manera pues de que ese esfuerzo que han hecho los profesores de aquí, muy en particular Luis, quien es el gestor realmente de este premio, me ha llenado de felicidad y alegría pero enormemente grande, hoy y lo digo con orgullo y satisfacción es uno de los días más felices de mi vida, tener ya un primer premio y para niños en ciencias, eso es algo único y excepcional. Quiero decirles entre otras cosas que estoy muy satisfecho de tener aquí a mi familia, está allí mi esposa María Cristina, mis cuñados, está allí mi hijo Manuel Alfonso, están una serie de amigos aquí como el consejero de Estado, el director del periódico El Siglo, está una gran amiga allí, la esposa del ex ministro Reyes, muy querida a toda su familia por todos nosotros y todos ustedes que me honran con su compañía y una cosa que me alegra a cantidades es ver cantidad de gente joven aquí. Esta mañana tuve también la fortuna de recibir gente del servicio de erradicación del SENA, de otra cantidad, de otra cantidad, de otro nivel socioeconómico y lo cierto es que lo que veo en el país es una ansia de saber, una ansia de conocer y sobre todo en las ciencias y eso me llena muchísimo de orgullo y lo hablábamos con Luis ahoritica, es algo que muestra entre otras cosas, cómo ha venido desarrollándose el país desde el punto de vista del conocimiento. Allá está un gran amigo mío, Ismael Roldán, con quien discutimos todos los días acerca del proceso educacional de Colombia y chicos, la ciencia es factible, no la abandonen jamás, es satisfactoria y además de eso tiene las posibilidades de realización infinitas, porque la ciencia es infinita, de manera pues de que ese es el asunto. Luis, muy honrado de estar aquí, profesores del Reyes Católico me hacen un gran honor, estoy feliz, la verdad, es que me trao, pero no de la forma que piensan, sino al hablar de la felicidad que tengo de estar acá justamente recibiendo este reconocimiento. Señora Ministra, sepa que para mí es un honor que esté aquí y quiero, sin mucha demora, decirle que estoy muy honrado de ser, además de colombiano de nacimiento, español por adopción. Tuve, entre otras cosas, la fortuna de tener el cariño y el afecto desde 1988 de sus majestades los Reyes, don Juan Pablo y doña Sofía. Y esta es una anécdota que le contaba ahoritica a la señora Ministra y a Luis cuando veníamos para acá. Cuando vinieron los Reyes, aquí está el ex embajador de España en Venezuela e inmediatamente el embajador Yago Pico de Coña, a quien todos queremos muchísimo, me colocó inmediatamente después de él y cuando el Rey me saludó, estaba aquí, a este lado estaba mi esposa, mi hermano. Le dije, señor, ¿qué hacéis aquí? Le dije, pues, señor, acompañándos. Y le dije, perdona, para zafarme un poco, le dije, perdona, os presento a mi esposa. Y entonces dice, oye, es que nunca la sacáis. Y le dije, señor, es que alguien tiene que quedarse trabajando para que yo pueda viajar. Y llega y agarra a su majestad, doña Sofía, del brazo y le dice, oíd, Sofía, aprended de María Cristina. Esa foto me recuerda justamente esa anécdota que es absolutamente real del cariño. Y hemos tenido también el reconocimiento, el cariño y afecto de sus majestades, los Reyes Actuales. Entonces, esto fue tiempo, hace unos tres años, cuando tuve el honor enormemente grande de recibir el premio Príncipe de Viana, cuando Su Alteza, en ese entonces, hoy en día Su Majestad, el Rey Don Felipe y Doña, y Doña, me trabé, yo de la felicidad Leticia, estamos acá justamente con mi esposa, mi hijo mayor, que está acá sentado. Este soy yo, aquí están mi hija, el yerno y las dos nietas, cuando tuvimos el honor y la distinción de recibir ese premio, el Príncipe de Viana. Que dicho ese paso, fue la última vez que se entregó, desafortunadamente. De manera pues, ¿de qué es eso? Y este es otro, cuando tuve el privilegio, hace ya 23 años, de haber recibido el premio Príncipe de Asturias en las ciencias, y desde muchísimo tiempo atrás, se nota justamente por la manifestación de cariño y afecto de Su Majestad el Rey, en esa época el Príncipe de Asturias, al entregarme el premio, esto fue en 1994. España me ha honrado muchísimo, muchísimo, cuando le digo, no solamente tenemos el cariño y el afecto de Sus Majestades, sino que también como tal, como pueblo, como nación, déjenme y les digo que es un honor y un orgullo para mí, tener 13 doctorados honoris causa de las universidades españolas. La Complutense, la Autónoma, la del País Vasco, bueno, para que me pongo a enumerarlas, sonaría pretencioso. De manera pues, de que es un honor enormemente grande y cuando he tenido las etapas más difíciles del desarrollo de nuestro Instituto de Inmunología, España nos ha tendido la mano de una forma tan generosa, Ministra Luis, tan generosa, que han sido capaces de sacarnos adelante en las situaciones críticas. Mi gratitud, por favor, transmítansela completica a Sus Majestades y al pueblo español que le debemos la existencia, no sólo del Instituto, sino de las vacunas, como les voy a comentar inmediatamente después. De manera pues, de que mi grupo que está aquí, de mis asociados, algunos de los cuales llevan trabajando conmigo 30 años, se volvieron viejos ya. De manera pues, de que el asunto es ese y de manera muy agradecida a todos ellos. Bien, este es el Premio Príncipe de Asturias, que es justamente uno de mis grandes honores que recibí, como les decía antes, en 1994. Lo que les quiero compartir en el día de hoy es una idea que hemos venido trabajando, como hablábamos con Luis ahora, desde temprano, y eso es lo que nos fascina, que los niños, la gente joven desde ahora, esté muy interesada en ciencia. Nos fascina y los felicitamos a ustedes por estimularlos a que estén involucrados dentro de ese campo. De manera pues, ¿de qué es eso? Lo que quiero contarles, entre otras cosas, es el trabajo que hemos venido adelantando en la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia, que es el nuestro, que está asociado con la Universidad del Rosario, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Ese instituto había sido originalmente creado en el Hospital de San Juan de Dios, pero por razones económicas desapareció en enero del año 2001. Y en junio del 2002, junto con el presidente Andrés Pastrana y este que ha sido como nuestro padre, el presidente Belisario Betancur y el presidente Julio César Turbay, inauguramos el actual Instituto de Inmunología, que se denomina Fundación Instituto de Inmunología de Colombia. Y es allí en donde hemos venido desarrollando muchísimas de las ideas con mis colaboradores que están aquí. Y me disculpan si las diapositivas vienen en inglés, pero es que como me toca estar paseando por todo el mundo, entonces esa es la razón, que es el desarrollo de la nueva vacuna contra la malaria. Esto conlleva a un concepto nuevo y ese concepto es lo que hemos denominado de Immune Protection Inducing Protein Structures, el cual ha desarrollado su propia metodología que ha generado sus propios resultados, que son las vacunas. Siempre que se haga algo nuevo debe introducir un concepto con un método nuevo. Chicos, acuérdense de eso. Siempre, siempre. Manejen un concepto nuevo, con métodos nuevos y verán los resultados nuevos que van a obtener. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Esto va más allá del problema de la malaria, puesto que nuestra investigación lo que está haciendo es buscar una metodología lógica, racional para el desarrollo de cualquier vacuna. Esto va mucho más allá, lejísimos, kilométricamente lejos. Y es algo que hemos desarrollado aquí en Colombia en colaboración con investigadores españoles. Están, entre otras cosas, en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, Basilio Valladares fundamentalmente, en la Universidad de Pamplona, que está allá, en la Universidad de Navarra, también en la Universidad de Córdoba, en Sevilla. Bueno, todas las universidades españolas. Y el hijo mío tiene una particular asociación, llamémosle una fijación con Salamanca, de manera pues de que es también algo con quienes hemos venido trabajando. Es buscar una metodología lógica y racional para el desarrollo de cualquier vacuna. ¿Qué fue lo que propusimos nosotros? Nosotros propusimos mucho tiempo atrás un conocimiento profundo al nivel atómico. Por eso me alegré cantidades al ver el premio, que fue muy bien diseñado, es un microscopio y un átomo. Es justamente esto, la comprensión al nivel atómico del parásito de la malaria, las moléculas del sistema de defensas y sus interacciones para llegar a obtener una metodología lógica y racional para el desarrollo de vacunas. Escogimos para eso la malaria. Y ya que está tan en boga la malaria, debido a que está subiendo dramáticamente en nuestro país, quiero decirles que es una enfermedad que aflige, como decía ahora la señora ministra, consejera, la señora ministra decía que hay alrededor de 200 millones de casos de malaria por año, anualmente. Esa es la cuota. Y acabamos de regresar con el hijo y el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario, acabamos de regresar de Ghana. Y cuando nos entrevistamos con el presidente, me dijo, doctor Patarroyo, necesitamos que nos ayuden. Somos un país de 27 millones de habitantes y tenemos 10 millones de casos de malaria al año. Es decir, uno de cada tres tiene paludismo en ese país por año. De manera que es un problema serio. En Colombia está ascendiendo y es un problema grave actualmente. Todavía no. Esa enfermedad mata alrededor de un millón de personas, de las cuales 618 mil son niños menores de 5 años. Y esa es la razón de la cual nuestra obsesión. 618 mil niños, niños menores de 5 años, eso es un genocidio universal. De manera que es la razón por la cual no paramos, es sin descanso nuestra obsesión de querer encontrar una solución a dicho problema. También porque escogimos malaria, además de ser un gran problema de salud pública. Porque es una enfermedad aguda, es una enfermedad modélica. Es una enfermedad que se desarrolla en una, máximo dos semanas. Distinto a lo que pasa con muchas otras. Como tuberculosis, que se puede demorar de 6 meses a 3 años. O sida, que se puede demorar de un mes a 5 años. De manera que escogimos una enfermedad, primero que todo, que es casi sincrónica. Se desarrolla en dos semanas por tarde. Fuera de eso, es de fácil diagnóstico. Es una gotica de sangre que se mira al microscopio. Además existe un tratamiento que es aquí, justamente la corteza de este árbol, que es el de la quina. Ahí veo a Pablo Felicichoso, se identifica con él. Y fuera de eso, tiene este modelo experimental que me ha dado unos dolores de cabeza recientemente. Qué cosa tan bárbara. Es este monito, que es el de la mitad del Amazonas, que fue descubierto por uno de mis mentores, llamado Carl Johnson, quien trabajaba justamente con quien fue mi maestro, Ronald McKenzie. Y encontró que este es el único animalito que es capaz de desarrollar la malaria humana. Usted puede inocular con malaria humana, lagartijas, ratones, gatos, perros, conejos. Y el único que desarrolla la malaria humana, idéntico es. El experimento fue tan lindo, entre otras cosas, que pasó sangre de individuos maláricos y desarrollaron los monitos la malaria. Pero luego sacó sangre de los monitos y se la puso a humanos. Y los humanos desarrollaron malaria. Claro, ese experimento ya no se puede repetir. Porque hasta lo critican a uno por pasarle sangre de humano a mono. ¿Qué tal ahora pasarle de mono a humano? Pues eso es un jaleo bárbaro. De manera pues, ¿de qué es eso? Miremos, dividamos el capítulo en dos partes. Una, miremos el parásito y luego nos miraremos a nosotros en nuestro sistema de defensas para entender cómo es que se puede llegar a tener una metodología lógica, racional, para el desarrollo de la vacuna. ¿Cómo es el parásito de la malaria? Usted sabe muy bien que el parásito es transmitido por la picadura de esta mosquita, que es la mosquita anófeles, que para poder quedar fértil, debe buscarse sangre de animales de sangre caliente. Y esa es la razón por la cual pica buscando. Aquí está introduciendo la probosis y esa probosis deja estas larvitas que están acá fluorescentes, que es el parásito de la malaria. Esas larvitas son tomadas rápidamente por una venita, ellas buscan la venita, van hasta el hígado y mire, devuélvete una, por favor. Y estas entonces van llegando al hígado y en el hígado comienzan a buscar una célula del hígado en donde ellas puedan reproducirse. Una vez la encuentran, comienzan a crear un nicho allí en donde se reproducirán 30 mil veces cada larvita en una semana. Y usualmente introducen la picadura de mil a diez mil larvitas. Entonces, multipliquen por el número menor, que es mil larvitas por 30 mil, usted tiene 30 millones en una semana. De manera pues de que eso es lo que pasa. Bien, ¿qué sucede en el África? Usted tiene eso en una picadura. En el África usted puede tener 18 picaduras infectivas por noche. Entonces, multiplique por 18 el número. De manera pues de que usted entiende por qué la cantidad de casos de malaria y el número de muertos. El presidente de Ghana nos dijo a mi hijo, al decano y a mí, que hay 45 mil niños menores de 5 años muriendo en Ghana anualmente como consecuencia de esta enfermedad. De manera pues de que esa es la razón de nuestra obsesión. Esta una vez está en este estadio, en la célula del hígado, rompe la célula del hígado y cambia de forma. Ya no es la larvita que vieron ustedes ahí, sino esta perita que va a infectar a los glóbulos rojos de la sangre. Eso lo hace en 40 segundos. Es rapidísimo. De manera pues de que si usted quiere ser lo suficientemente inteligente, tiene que ser más rápido que el parásito. Lo que usted haga tiene que actuar más rápido que esos 40 segundos que tiene el parásito para infectar el glóbulo rojo. Una vez infecta el glóbulo rojo, lo que hace es que se reproduce 50 veces cada perita. Entonces, hagan la cuenta. Mil por 30 mil le da 30 millones. En dos días, multiplíquelo por 50 y verá cuánto le da. Le da 1.500 millones. Y multiplíquelo luego por dos días más, por otros 50, y verá que le da 50 mil millones de parásitos en menos de 10 días. Ese es el problema de la malaria. Y mata a una velocidad espectacular. Ese es el problema. Su velocidad de reproducción y su facilidad de infección e invasión. De manera pues de que aquí tenemos la perita infectando y justamente cuando ha reproducido y producido 50 veces, aquí viene la perita. Ahora bien, uno lo puede detener acá, a este nivel, antes que la larvita infecte el hígado, como podemos verlo acá. Pero después de que el hígado ha producido la perita, usted puede detenerlo aquí, a este nivel, antes de que infecte los glóbulos rojos. De manera pues de que lo que nosotros hemos hecho toda una vida es tratar de detenerlo en ambos sitios. Y esa es la razón por la cual nosotros comenzamos de atrás para adelante porque era más fácil resolver el problema aislando gran cantidad de peritas para estudiar el parásito, de una forma clara, que tratar de sacar larvitas de las glándulas salivares del mosquito. Imagínense ustedes, eso era un mosquicidio brutal para sacar un poquitico de parásito. De manera pues de que esa fue la razón por la cual nosotros atacamos el problema al revés. Nos fuimos a atacar primero la perita. Bueno, ahora bien, el concepto nuestro fue el siguiente, en que si usted descomponía el parásito en las distintas moléculas y lograba cómo estaban hechas, saber cómo estaban, las podía volver a hacer. Ese es el concepto de las vacunas sintéticas. Es un concepto extremadamente simple. Averigüe, no, claro, tiene un mundo de trabajo, pero el concepto es simple, donde lo que usted hace es que descompone para evaluar cómo está hecho. Yo no he sabido cómo está hecho, lo puede volver a fabricar. Ese es el concepto de las vacunas sintéticas. Con esos fedazos químicamente hechos, usted va a vacunar los monitos. Y los monitos los vacuna tres veces, como manda la vacunología. Y luego lo que hacemos nosotros es que los infectamos en la venita para que desarrollen la enfermedad. Si tienen defensas, obviamente no desarrollarán la enfermedad. Si no tienen defensas inducidas por los pedacitos, desarrollarán la enfermedad, los tratamos y los liberamos de nuevo en la selva. Eso es un proceso que lo hemos hecho cantidades de veces, en donde los animalitos los cuidamos porque nos han servido y además de eso no vamos a hacer un miquisidio, como decimos nosotros, en lo más mínimo para nada. Y es de esa manera como logramos averiguar qué pedacitos son los que pueden llegar a funcionar como vacuna. Ese es el proceso para nuestro desarrollo. Así desarrollamos la primera vacuna contra la malaria. Y miren ustedes esto. Eso fue hace, miren, 13 de agosto. Hace 30 años desarrollamos la primera vacuna químicamente hecha. Curioso, señora ministra, lo están celebrando en España y tenemos que ir a la celebración, pero aquí en Colombia se les olvidó. Así de sencillo. Bueno, eso es como cuando llega uno a casa que la señora no lo saluda. En todas partes lo saludan, pero en la de uno no, porque como uno es de casa ya, pues entonces ese es el asunto. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? Vacunando con varios pedacitos, fuimos capaces de proteger al 50% de los miquitos. Y se nos creó un dilema enormemente grande. ¿Seguimos o paramos? Decidimos seguir, afortunadamente, porque dijimos, si paramos hasta encontrar el 100%, podría llegar a suceder lo que sucedió. Apenas, hasta ahora, 30 años después, nos estamos aproximando la solución final. 30 años después. Entonces, continuamos con la del 50%. Y la del 50% que se llama SPF 66, que significa Synthetic Plasmodium Falsiparum 66, o Colombian Malaria Vaccine, que es así como le dimos el nombre, es teleestructura química. Noten ustedes que aquí no hay ningún organismo vivo, aquí no hay nada, que como decía ahorita, la señora ministra llegaba y decía, entre otras, que ha habido controversia. Claro que la puede haber. Y la puede haber por una razón sencilla, porque el resto de vacunas son productos biológicos. Y los productos biológicos pueden llevar contaminantes de las células en las cuales se cultivan esos virus o esas sustancias con las cuales se va a vacunar, o sustancias producto del crecimiento de esos microbios para utilizarlos como vacuna. De manera que no es la vacuna, son las contaminantes de las sustancias o las moléculas o las células en las cuales se han cultivado para producir la vacuna. Estas son moléculas químicamente hechas y tengo aquí a mis colaboradores que la sintetizan y es pura, absolutamente pura. No hay sino esa molécula y por eso reacciones secundarias no tenemos. Es una de las grandes ventajas de las vacunas químicamente hechas. La pureza y obviamente. Pero este hecho de estar aquí nos creó un problema enormemente grande. Esta es la principal revista de ciencia que la conocen ustedes, Nature Science, fundamentalmente. Que era que los apellidos no eran Valgrin, Thompson, Wilson, etcétera, sino que eran Patarroyo, Amador, Clavijo, Moreno, Guzmán, etcétera, etcétera. Y eso generó un problema enormemente grande porque el mundo desarrollado, acostumbrado, entre otras cosas, a que las soluciones vienen de los países y de los apellidos desarrollados, al encontrar aquí apellidos chipchas, bueno, estos son españoles, realmente no les gustó mucho la historia. Y ha continuado la controversia y seguirá la controversia. Eso sí lo tengo clarito. Todavía siguen cuestionando a Paster que murió en 1889. Pues todavía, miren ustedes, 120 años después, pues yo estoy vivo todavía. De manera que el asunto es ese. Esta es la célebre vacuna Colombia contra la malaria, la cual se ensayó en todas las etapas para averiguar si era segura, si producía defensas, si no le dañaba el riñón, ni los vasos, ni nada a nadie. Y luego se hicieron grandes estudios de vacunación en distintas poblaciones, como en Colombia, en donde se vacunaron alrededor de 1.548 personas. En esa época, miren ustedes cuándo fue. Los resultados se publicaron en marzo de 1993, hace 24 años, va a ser 25 ya. Esta vacuna encontró, encontramos que protegía casi el 40 por ciento, lo mismo que habíamos observado en los monitos, que era del 50 al 45 por ciento en los monitos. Pero aquí había algo importante, que es que era para el general de la población, 38 con 8, pero más en niños. Aquí es donde viene nuestro objetivo. Nuestro objetivo son los niños, porque la mortalidad grande es en los niños de 1 a 5 años. Y es ahí en donde la nuestra demostró que era mucho más efectiva la vacuna SPF 66 o vacuna Colombia contra la malaria. Ha habido una controversia con razón de lo de los miquitos. ¿Por qué peleó lo de los micos? Porque resulta que ya tenemos una vacuna muy buena, pero nos queda faltando todo esto que les voy a contar ahorita, que es cuántas dosis hay que darlas, cómo hay que administrarla, qué tan separada hay que dar la vacunación. Todos esos pasos que no son gran ciencia, pero que son necesarios para entregar una vacuna completamente efectiva. De manera pues de que es eso lo que estamos echando actualmente. Esta vacuna protegía como mínimo dos años. De manera pues de que eso es algo de lo cual nos sentimos muy orgullosos. Se ensayó después acá en Venezuela, donde como podrán ver ustedes, este es el anterior que les acabo de mostrar, el siguiente es en Venezuela, en donde en manos de los venezolanos dirigidos por Oscar Noya y Arnoldo Gabaldón, entre otras unas instituciones en ese país, encontró que la vacuna protegía un 55 por ciento. En el Ecuador, dirigidos por Fernando Sempertegui, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, protegió al 66 por ciento. En Brasil funcionó al 29 por ciento. Ustedes dirán, ¿por qué del 29 al 66? Porque hay un componente genético. Y eso lo descubrimos nosotros en ese momento y dijimos, aquí vamos a tener que resolverlo para todos, para pigmeos, para amarillos, para blancos, para negros, para todos. Y ese dato nos lo proporcionó ese PFC 66 en esa PFC. Nos fui, nos invitaron del África a vacunar y esto fue en 1992, noten ustedes, esto fue hace ya varios años y estuvimos vacunando allá en el territorio de los Masai, en Tanzania, en Mozambique, en Costa de Marfil, estuvimos vacunando, en Senegal, en Gambia, de manera pues de que esos son territorios que para nosotros no son desconocidos, en lo más mínimo. El anterior, este es Andro Quitúa, quien es actualmente el ministro de Salud de Tanzania, vacunando niños con nuestra vacuna allá. Eso mostró, entre otras cosas, que la vacuna protegía en aproximadamente un 35% en los niños africanos. Y decidimos parar ahí, decidimos parar porque dijimos el vaso está medio lleno y no va a ir más allá. Y frenamos en seco para dedicarnos desde 1996, hace 20 años hasta ahora, a buscar la nueva vacuna contra la malaria, algo que se aproxime al 100%, porque el parásito siendo tan listo, si usted le deja una media ventanita abierta, se lo carga a usted, de manera pues de que el asunto es ese. Y esa es la razón por la cual la Organización Mundial de la Salud concluyó que la vacuna nuestra estaba protegiendo a un 34%, sacando el promedio de las que protegió en el 29%, en el 31%, en el 38%, etcétera. De manera pues de que esos son los resultados. Como les dije, frenamos ahí y la conclusión es que esta vacuna, analizada en grandes ensayos de población humana en diferentes partes del mundo, más de 50 mil personas vacunamos con esa, más de 50 mil, ya, era capaz de proteger entre el 20% y el 40% de la población vacunada y que las vacunas químicamente hechas eran factibles. Es la primera y única vacuna en la historia. Soy consciente de historia, de mucho, de mucho. Hicimos esa dicotomía, hicimos esa decisión desde el punto de vista del campo de la ciencia al hacer la primera vacuna químicamente hecha. Y eso nos permite hoy en día saltar a buscar vacunas perfectas y para el resto de las enfermedades infecciosas. Recuerden ustedes que las vacunas que existen hasta hoy en día son productos biológicos, es decir, es el microbio que causa la enfermedad matado o mutado, es así de sencillo. O productos como, por ejemplo, el ADN de ese microbio que se lo inyectan a usted desnudo para que produzca la molécula y luego anticuerpos contra ella o moléculas recombinantes de eso, de manera pues de que esas son. La nuestra es la primera sobre fórmula química, punto. Así de sencillo y supimos muy claramente que ese era el punto. Son moléculas que son puras, que están, que no tienen contaminantes deleterios en lo más mínimo. Fuera de eso, son fáciles de sintetizar. Una de las cosas que nos pedía el presidente gana. Doctor Patarroyo, ¿podemos sintetizarla en Colombia? Claro que sí, presidente. Si quiere, le mando a mi gente para que venga y la sintetice. Aquí se los mando y allá tienen que ir ustedes a trabajar, ¿me entendieron? Allá, para que vayan aprendiendo de una vez cómo manejar esa población, que es una población bellísima, he hecho ese paso. Es reproducible de lote a lote lo que no pasa con las biológicas, porque como crecen a distinta velocidad en distintos contenedores y cosas de ese estilo, siempre hay variaciones mínimas de lote a lote, Esto es la molécula así y así y no puede ser de ninguna otra forma, puesto que es un producto químico, punto. Fuera de eso, es estable a temperatura ambiente y si supieran. El principal atractivo, 10 centavos de dólar nos cuesta a nosotros, 10, versus los 150 dólares que cobran por las biológicas. Con razón, hay una batalla tan marcada, porque el monopolio de las sintéticas lo mantuvimos nosotros y, pues bueno, no negociamos, la donamos. Es eso lo que hacemos siempre, de manera que ese es el asunto. Esa es la cuestión. Nos dedicamos a buscar esta, que es la que queremos compartir con ustedes, que se llama Colombia en falsí para un vaccine, porque decidimos, entre otras cosas, que todas las que produjéramos en Colombia llevaran el prefijo de Colombia. Y es para relatarles en este brevemente una anécdota. Mi esposa y yo fuimos invitados a Indonesia, justamente, y en Indonesia nos atendieron a las maravillas, pusieron uno de los aviones presidenciales a que nos pasearan. Y el ministro de Salud y a la vez director del Instituto Pasteur de allá, por querer hacerme una cortesía, le dijo al coronel que conducía el avión presidencial, coronel, ¿sabes algo sobre Colombia? Y él le respondió, sí, Pablo Escobar. ¿Cierto? Eso fue. Hasta ahí llegó mi encanto. Le cuento. Dije, ¿qué? Me dijo, Pablo Escobar, sé muy bien su vida. Bueno, listo, me bajo. Increíble. Entonces, nos hemos propuesto que es lo que desarrollemos, que es bien positivo, es vida y salud para la humanidad y es el prefijo de Colombia. Entonces, si es contra la malaria, se llamará Colmabac, si es contra la tuberculosis, se llamará Coltubac, si es contra la leishmania, se llamará Coltubac, si es contra el dengue, se llamará… para que no se les olvide de dónde vino. Punto. Así de sencillo. Así como se acuerdan del otro, que se acuerden de esto también. Eso es así de simple. Estos datos surgieron justamente de este colaborador. Déjenme decirles que he tenido una gran cantidad de magníficos estudiantes que hoy en día son profesores de las grandes universidades del mundo. Le contaba ahorita a la ministra, a la ministra consejera, le decía ahorita que el hermano mío, que se llama Manuel, que fue alumno mío, es full profesor del Instituto Carolinista de Estocolmo y es director de una sección. Que otro, llamado Pedro Romero, es director de un departamento de la Universidad de Lausana. Que otro es full profesor de Le Marcy y así sucesivamente. Entonces, este, que lo llamaba yo el electrón porque nunca lo encontraba, así de sencilla es la historia, Mauricio Calvo. Resulta que Mauricio un día me dijo, óyeme, yo quiero saber de todas las moléculas que tú has ensayado, ¿cuáles se pegan a los glóbulos rojos? Y yo, desgraciado, encontró la manera de hacer vacunas. De manera pues de que en esencia el hallazgo fundamental, seminal, es de Mauricio. No me quedo nunca con lo de nadie. Y resulta que se las entregué y él encontró que lo que habíamos introducido nosotros en la vacuna SPF-66 son estas que están aquí rayas en rojo que muestran que se pegan con altísima avidez al glóbulo rojo. Les dije, claro, cómo es de tonto. Yo buscando otras cosas y lo que había que buscar eran las manitos con las cuales los microbios se pegan a los glóbulos rojos. Ya, así de sencillo. No más. Y ese es el principio para el desarrollo de las vacunas y cualquier tipo de vacuna vendrá. De manera pues de que es eso. Mauricio se fue, se lo llevaron para Harvard, está de profesor allá en la Universidad de Boston y conceptualicé la idea, me tocó ya con el resto de mi grupo, que aquí lo que teníamos es una cosa, una interacción directa entre la célula y el parásito. Y es lo que los químicos llamamos interacción de receptor y ligando. Haga de cuenta que esto es un noviazgo. Usted tiene su ligue aquí y aquí quien lo recibe. Y si usted logra inducir una respuesta positiva que sea capaz de bloquear esto, habrá desarrollado una vacuna. Entonces yo le voy a pedir en este instante justamente a una novia que tengo sentada aquí, ¿ya? Bien. ¿Me ayudas? ¿Sí? Bien. Bueno, no, la madre me va a ayudar también. ¿Sí? La madre me ayuda. ¿Sí? ¿En dónde? Lo que sucede es extremadamente sencillo. ¿Tú te llamas? Jimena, ven. En esencia, los microbios, si van a infectar una célula, tienen que agarrarla primero. Y entonces, obviamente, yo no me pego a Jimena ni con el hígado, ni con el corazón, ni con los pulmones, ni con el pelo, ni las orejas, ni nada. Yo me pego a Jimena, ¿me tienes aquí, amor? Con las extremidades, que son las proteínas que hay afuera. Y dentro de las extremidades, me pego con las manos, a Jimena. Entonces, en una infección natural, le voy a pedir a la madre, ¿sí? Que me ayude, es que somos amigos desde mucho tiempo atrás, antes de que se casara. Ya nadie vaya a pensar nada porque aquí está mi mujer y el marido es, y el marido es, bueno, más pequeño que yo, pero pegadísimo, ¿vale? De manera, después de que lo que sucede es que en una infección natural, voy a pedirle a esta mujer que me ayude, se producen los anticuerpos, los anticuerpos eran dirigidos contra todo porque yo soy raro para ella. Entonces, van a producir anticuerpos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que nosotros encontramos es que estos anticuerpos eran absolutamente irrelevantes, que había que producir anticuerpos, era contra las manos mías que son las que me permiten agarrar y agarrarme a Jimena. Y si se producen anticuerpos contra mis manos, yo ya no puedo agarrar e infectar a Jimena. Que anticuerpos que vayan dirigidos contra la muñeca, el codo, el brazo, el corazón, el hígado, los pulmones, no agarre demasiado, no les den, los pulmones en esencia, en esencia, eso no sirve, que lo que toca son los anticuerpos contra las manos. Esa es la manera de hacer vacunas, ¿sí sabían? Simple, así de fácil. Bueno, no es por ofender, pero por eso le dan a uno el premio príncipe de Asturias, el Robert Coy, cosas así, este estilo. Gracias, es un beso. Gracias, Jimena. ¿Bien? Entonces, el asunto es ese. Noten ustedes el marco conceptual tan sencillo. Todo el mundo le aplica todo el microbio matado o mutado, ¿no? Lo que había era que buscan las manos y eso era lo que estaba a buscar y como se hacen químicamente usted producir manos en toneladas que son lo que hacen mis colaboradores que están sentados aquí derecho, es exactamente eso. Pues bueno, como nos quedaba faltando, acuérdense que produjo, protegió el 40% aproximadamente, tomamos el resto de moléculas que había aquí y mis colaboradores desarrollaron la metodología, aquí está por ejemplo Bolepelos, ¿ya? ¿Sí? Está allí, ¿bien? Están mis colaboradores y ahí está, entre otras cosas, Hernando Curtidor y está allí Marisol Ocampo que diseñaron la metodología para reconocer las manos. Ellos fueron los que diseñaron la metodología, a ellos es el reconocimiento. De manera pues de que aquí se hacen los pedacitos y se miran cuál es el que corresponde a mano. Y obviamente siendo ellos químicos saben cuál es la mano que se pega rápido y fuerte. Eso era lo que tocaba buscar porque esa es la mano que hay que utilizar para vacunar. Como les dije, por eso le dan a uno el príncipe de Asturias, el Robert Koch, bueno, todos. Hasta lo presentan para otro Nobel que dan en Estocolmo, vale. Bueno, sigamos. Entonces el asunto es ese. Claro, lo que hicimos es que tomamos esas moléculas y fuimos mirando dónde estaba la mano y nos encontramos con que había unas manitos en donde variaba el orden. Los microbios son muy listos y los microbios entonces lo que hacen es que al variar el orden ya cambian completamente el sistema el sistema de defensas. Ya no es eso, es otra cosa. Y eso se debe a la variación genética de los microbios. Pero bueno, había otros pedacitos muy poquitos en donde no cambia. El parásito de la malaria tiene 200 mil variantes genéticas y usted se imagina lo que es producir una vacuna contra 200 mil. No la produce nadie. Entonces nosotros nos centramos en estos pedacitos. En verde estará lo conservado, en amarillo lo que varía. Y así fue. Miren ustedes, hicimos todas las moléculas. Noten ustedes, esta molécula es grandísima y tiene uno, dos, tres, cuatro pedacitos. Solamente cuatro manitos. Y de ahí en adelante nos dedicamos a disecar completamente el parásito encontrando todas las manitos. Eso es lo que nos ha valido el reconocimiento a nivel mundial. Eso. El haber hecho la disección total total. Conocemos el parásito al nivel atómico. Lo que habíamos dicho desde el principio. Sabemos cuáles son las manitos, cuáles sirven. Y eso lo hemos publicado en las principales revistas de ciencia del mundo como esta que se llama Chemical Reviews que es la número tres del mundo. Está por encima de Lancet, está por encima de Nature, está por encima de Science, está por encima de todo. Realmente esa es y ese es el reconocimiento que hemos tenido. Ya sabemos que son cien, hay cien manitos, así de sencillo, y se necesitan sólo cincuenta, de manera que tenemos la posibilidad de tener dos tipos de vacuna contra la malaria, dos, así de sencillo, se necesitan sólo cincuenta y es eso lo que hemos venido haciendo. Bueno, nos fuimos a vacunar con las manitos y vaya por razo que nos pegamos, porque resulta que las manitos no las ve el sistema de defensas. Claro, si las viera ya se hubiera defendido contra ellas, las manitos conservadas, no las ve el sistema de defensas, es ciego, somos ciegos. Y miren, pero si usted mete manitos en donde hay variación genética que es caer en la trampa del microbio, ahí sí las ve, pero sólo contra ese microbio, contra esa variante genética, y entonces ahí fue donde también resolvimos el problema. Vacunábamos monitos y les daba paludismo hasta en el pelo, eso sí, tratábamos monos y libere monos y trate y libere y trate, bueno, cosas así de ese estilo. Las alargamos porque pensamos que de pronto era que le faltaban más pedazos, más áreas, nada, igual, las manitos conservadas son silentes inmunológicamente, eso es un problema bárbaro, por eso quiero decirles que hay 517 enfermedades que sufre el ser humano, puede llegar a sufrir el ser humano y tenemos solamente 20 vacunas, 20, no hay más, es decir, no nos falta sino el 98% de la tarea, de los deberes, ¿por qué? porque resulta que lo que es relevante no lo ve el sistema de defensa, es ciego, son silentes, no las ve, entonces, ese es un problema fundamental, y como yo soy insomni y ese es el problema que tenemos el hijo y yo, porque el insomnio de él comienza a las 3 de la madrugada que es justamente cuando termina el mío, entonces ahí es donde nos encontramos para hablar, justamente, y es eso, lo que hice fue reconocer los deditos críticos, aquí, para pegarme a Jimena, yo me puedo agarrar con toda la mano pero fundamentalmente tengo dos deditos críticos, y se me ocurrió entre otras cosas cambiar los deditos críticos, aquí, y lo que, para hacer visibles las moléculas usted tiene que cambiar los dos deditos críticos, así de simple, cambiar los deditos, bueno, luego, lo que hicimos, todo esto está publicado, lo que hicimos fue hacer un mundo de experimentos para saber cuál dedito podía reemplazar al otro dedito, y bueno, miles, pero hicimos 40 y cuántas, Paula, Paula, ¿cuántas? 41 mil, o sea, hemos hecho 41 mil moléculas y hemos ensayado 4 mil en monos, en donde, imagínese, la mayoría de los resultados eran negativos, y trate monos, y libere, trate monos, y libere, en donde, después de todo ese trabajo, vamos a ir rápidamente a través de todo esto, miren ustedes la cantidad de trabajo que se hizo alrededor de eso, llegamos a la conclusión, miren, 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 ya, llegamos a la conclusión que lo que uno tenía que hacer era, a este dedito no lo puede cambiar sino por este, manteniendo la misma masa, el mismo volumen, la misma superficie, pero la polaridad opuesta, eso era lo que tenía que hacerse, alterar la polaridad, no más, manteniendo el resto igual, pues bueno, una de las alegrías mías, entre otras cosas, es que de esa manera producimos ya anticuerpos contra lo que sea, y no solamente anticuerpos contra lo que sea, sino moléculas recombinantes que fabrica Manuel Alfonso, el hijo mío, junto con sus colaboradores, pero protegen a los miquitos con cero parásito en la sangre, cero, en eso no cedemos nosotros, la infección debe ser absolutamente controlada, no debe haber un parásito en la sangre, nada de nada, porque si no se nos escapa por ahí, pues bueno, eso es lo que hacemos, y la conclusión es que para romper este código de silencio, los deditos críticos tienen que ser reemplazados por otros con masa similar, volumen y superficie idéntico, pero polaridad opuesta, eso es eso, bueno, de mis orgullos está el que tengo la obligación de visitar, obligación, de visitar a su majestad la reina, y le expliqué que esto era manitos, deditos y dale la vuelta, y su majestad cada vez que me ve me dice, Manolo, señora, manitos, deditos y dale la vuelta, y que más, señora, otros 35 años y unos cuantos millones de euros más también, ¿vale? Es sencillo porque toca, ya va de manera pues de que es así, estos son los componentes de la nueva vacuna contra la malaria que les voy a mostrar ahora más adelante, están publicados, lo que pasa es que hay un truco que mis abogados que siempre son bien paranoicos, dicen, usted no puede mostrar eso porque eso es lo que se llama public disclosure, y por la misma razón cualquiera puede copiar, les digo, no pueden copiar lo que quiera que no pueden demostrar cómo lo hicimos, punto, así de sencilla la historia, entonces aquí el truco radica en saber cuál combinar con cuál, es así de sencillo, y ese es el problema que tenemos resuelto. No solamente hemos resuelto el problema a nivel de la perita, sino que ya teniendo eso resuelto nos fuimos a nivel de la larvita y hoy en día el problema ya se vuelve aburrido porque es mire a ver dónde están las manitos, mire a ver dónde están los deditos y después de reconocer los deditos dele la vuelta, así, después de eso podemos tener hoy en día tres o cuatro distintas vacunas contra la malaria, porque no solamente la tenemos dos a nivel de la perita, sino que podemos tener una más u otra más contra la larvita, ahora mézclelas, verá que le da un número grande de posibilidades, de manera que es ahí donde vamos y eso es lo que estamos haciendo actualmente. Pues bueno, esto ya, miren ustedes, aquí está Hernando Curtidor que está ahí atrás justamente, aquí está Magnolia Vanegas, aquí está Marta Patricia Alba que está allá, aquí está Manuel Alfonso Patarroyo y Manuel Elkin Patarroyo. Bueno, ya sabemos que el problema quedó resuelto desde el punto de vista químico, pero eso no era lo que yo quería, yo lo que quería saber era la matemática de todo esto, ¿qué hay detrás de todo esto? Sí, fórmulas químicas, pero la química tiene una estructura y este caballero que se llama Kurt Butrich que es premio Nobel de química por haber descubierto la resonancia nuclear magnética que está acá, perdóneme si presumo de esto, eso también tengo derecho, ¿vale? Sí, este es un circo que tenemos montado, ¿ya? en donde está aquí Albert Freire, que es un premio Nobel de física, que este fue el que descubrió la fisión en frío, ¿ya? Es Gerd Berners quien descubrió la espintrónica, ya no es cómo es el flujo de electrones, sino cómo vibran sobre sí los electrones, este fue el que descubrió el helicobacter pylori como causante del cáncer gástrico, este es el de la resonancia nuclear magnética y este yo, tenemos montado este circo donde dictamos unas conferencias de este estilo y cobramos un jurgo, Lucho, así cantidades de dinero cobramos ahí por ir a dictar esas conferencias, estos son los de, como los llamo el circo nuestro. Aquí está Adriana Bermúdez con la resonancia nuclear magnética a través de la cual puede uno averiguar dónde están los núcleos de los átomos ya, los núcleos de los átomos de las moléculas, ese es el trabajo de ellas, ya tienen cualquier cantidad de moléculas, todo esto, como les dije, ahí está Marta Patricia Alba, todo esto está definido completamente y la estructura de 300 de esas moléculas las tenemos, 300, ya sabemos bien cómo están, dónde está cada núcleo de cada átomo de cada molécula, y eso es lo que quería, llegar a resolver el problema al nivel de un átomo, y eso lo hicieron mis colaboradores, Adriana Bermúdez, Marta Patricia Alba, que están allí sentados, se me perdió el moicano, que no he venido, no lo veo, y otros, son ellos los que merecen el reconocimiento por eso. De manera que ya sabiendo dónde está cada una de esas, usted ya sabe que tiene deditos, carga, volumen, idéntico y dale la vuelta, esa es la manera de hacer vacunas hoy en día. Miremos ahora esto, rápidamente nuestras moléculas son idénticas a las biológicas, idénticas, fue algo que nos pidieron cantidades, pero al tener eso al nivel ya de átomos, logramos saber dónde interactúa cada átomo, cosa que nadie sabe, nosotros sí, entonces, dónde están interactuando, entonces, si yo quiero agarrarme en un momento, Jimena, me ayudas un mintico, amor, yo quiero agarrarme, ¿me subes por favor? Quiero agarrarme acá, a Jimena, pues obviamente, ¿me tienes el micrófono amor? Obviamente no me voy a agarrar con una sola mano, pero si la agarro con dos manos y agarro este bracito aquí con las dos manos y el otro con otras dos manos es mucho más fuerte el agarre, de manera pues de que sabemos hoy en día qué distancia debe haber para que este agarre sea sólido, que si la agarro así no va a quedar bien, pero si la agarro así queda bastante bien. Ahora sí le puedes decir a tu madre que fuiste mi glóbulo rojo, ¿vale? Así de sencillo. Y sabemos exactamente dónde está y qué interacciones atómicas, ese es el trabajo que ellas hacen. ¿Para qué? Hoy en día sabemos por qué se escapan las moléculas del sistema inmunitario. Pablo, mire esto, estas son las manitos, aquí están, la que está en amarillo y en azul. Pero si devolvemos un poco, miren lo que ve el sistema inmunitario que son las rojas. Un trabajo que hicieron Marta Patricia y Jorge Asa junto con Armando Moreno que está aquí, es que los anticuerpos que se dirigen van dirigidos contra, todo menos contra las manitos. Entonces, el microbio exhibe lo que a él le importa exhibir, pero no deja ver lo que es fundamental para él y así se escapa. Entonces, todo el mundo cayó en la trampa de hacer moléculas biológicas en donde lo que pasa es que el microbio, mire dónde están las manos aquí y dale la vuelta, por favor, y mire lo que el microbio deja ver. Atrás, dámelo la vuelta, mire lo que deja ver, lo que está en rojo. A 180 grados detrás, si mis manos están aquí atrás, adelante, para yo agarrar a Jimena, pues lo que le exhibo es la cola, agárreme de la columna que yo sigo agarrándome a Jimena. ¿Vieron? Listísimos. Eso encontramos que está con Patricia, con Jorge Asa, con Adriana, que están entre 180 grados de distancia y el más cerquita 90, de manera pues de que me agarra del codo o me agarra del hombro, pero nunca me agarra de la mano. Imagínense, es eso, todo eso está publicado y eso lo publicamos ahorita con Jorge, con este Moreno Brannig que está aquí, con Laura que está allá atrás, Jason, y Manuel Alfonso, en donde lo llamamos Far From The Madden lejos del mundanal ruido. Eso es lo que deja ver el sistema. Sabemos exactamente dónde están los electrones también y eso es lo que queríamos para poder hacer el diseño apropiado. Vamos rápido con esto porque ya nos estamos alargando demasiado. Estos son la misma cosa. Ya esto se vuelve aburrido. Una vez descubre dos o tres, ya el resto es repetición y tenemos repeticiones como de a 50. De manera que eso ya se puso aburrido. Siguiente, por favor. Miremos ahora la segunda parte rápidamente que es el sistema de defensas. Así es el microbio y esas son las moléculas del microbio analizadas al nivel de un átomo, de un electrón y sus interacciones. Miremos ahora nosotros que somos los que vamos. Nosotros tenemos variación genética. Unos somos más altos, otros más bajos, otros somos mestizos, otros serán blanquitos, caucásicos, otros serán morenos. Lo mismo pasa con el sistema de defensas. El sistema de defensas tiene sus variantes genéticas y esas variantes genéticas están en esta molécula que se denomina de histocompatibilidad porque es la que acepta o rechaza los trasplantes. Y aquí en este sitio es donde se coloca la vacuna, acá en este nicho. Y ese nicho que tenemos acá es angosto y largo y ahí tiene que ajustar la vacuna completamente como pueden ustedes ver aquí. Pues bueno, además de ser angosto y largo, ustedes pueden ver aquí, tiene cuatro agujeros, tiene de aquí a aquí veintiséis diez mil millonésimas de metro. Entonces nosotros somos unos desocupados que nos dedicamos a medir eso, veintiséis diez mil millonésimas de metro de aquí a aquí. Y no solamente es eso, sino que tiene forma de zigzag, aquí hay un agujero, aquí hay otro agujero, aquí hay otro agujero y aquí hay otro agujero. Esto es un zigzag, de manera que el asunto es ese. Y las variantes genéticas que existen como mínimo son mil trescientas setenta y siete variantes genéticas. Entonces, ya resolvimos el problema de la variación genética del parásito, ahora nos toca trabajar en la nuestra para que la vacuna pueda ser aplicada a toda la humanidad, digmeos blancos. Para ello tenemos este monito, que es el que, no el que está ahí, que ese es el hijo mío, ya, a quien le dicen mono también, porque era rubio en su época, así, ya vale, entonces este es el monito preferido mío, igual, ese es el hijo que está ahí atrás, levántate mano, Alfonso, ya vale, que es, lleva ya ciento setenta y ocho publicaciones mundiales a su edad, de manera que va como una moto, ¿cierto? o Ismael, así de rápido va. Entonces, él se dedicó con otros a hacer el genoma del monito, para que nosotros conociéramos íntimamente las características genéticas del mono y lo hizo a nivel del sistema inmunitario y, como decía mi madre, entre otras cosas, madre decía, hijo, a los bobos se les aparece la virgen, pero tú vives de aparición en aparición, así de sencilla es la historia, de manera pues de que mire esta cosa, del noventa al cien por ciento son idénticas, a nosotros. Entonces, para que ustedes entiendan un poquitico, ¿dónde viene la bronca de los monos? Es que el que tenga el control de los monos tiene el control de las vacunas, así de sencillo. y estos monitos son endémicos del Amazonas, el sitio donde nosotros trabajamos y los estamos trabajando desde hace treinta y cinco años. Claro, se dieron cuenta un poquito tarde los demás que eso, cada monito, es realmente su peso en diamante, porque esto es tener humanitos de más o menos menos de un kilo ochocientos gramos para poder hacer los estudios, ya que su sistema inmunitario es prácticamente idéntico al del ser humano. Pero nosotros no necesitamos hacer estudios en humanos, no, cuando los hacemos es al final, ya, ¿sabe qué? Oigan, caminen, vamos a ensayar la vacuna, dice como por sobar, ya, caminen, la ensayamos allá de Negros de Ghana, de Mozambique, de Tanzania, etcétera, etcétera, ya, porque los monitos ya nos han dado la respuesta y esa es la razón de la cual hay una bronca montada sobre los monos que ni se la imaginan, ni se la imaginan. Bueno, miremos entonces cuáles son las reglas fisicoquímicas. Miren ustedes que ya sabemos muy bien, las manitos de los microbios son cerradas, como les mostré, tienen, ustedes verán, 17, 10 mil millones y más, pero para que ajusten las moléculas del sistema inmunitario debe tener 26,5, 10 mil millones y más, son muy corticas, entonces entendimos muy bien cómo se escapan los microbios, hacen moléculas que no ajustan dentro del sistema inmunitario y no tienen sino que variar uno o dos aminoácidos, punto, mutan en uno o dos y cierran la molécula y se nos escapan, esa es la manera. Pues bueno, aquí vienen las moléculas ya diseñadas por nosotros, en donde son perfectas y cuando esta gente, como Adriana Bermúdez, este es moreno, Brannig, devuélvase, para que la gente sepa quién es usted, este es Armando Moreno Brannig, que está aquí, ¿ya? Y es justamente con quien hemos diseñado, con Adriana, con Patricia, hemos diseñado todas estas moléculas, no es diseñado, es saber dónde está cada átomo, así de sencillo, entonces sabemos muy bien dónde estando cada átomo, qué es lo que hay que hacer para diseñar, la de la tuberculosis, la del SIDA, la de la hepatitis, la de los cánceres, la que sea, eso era lo que queríamos, ya sabemos muy bien, deben tener 27, 10 mil millonésimas de metro, 26 con 6, como pueden ustedes ver ahí, 26 con 5, es así, pero también los ángulos de torsión, y ustedes dirán, este loco de qué está hablando, ¿ya? pásame esta ligero, y los ángulos de torsión, pásala rápido, siguiente, ya, miren ustedes, la molécula debe estar torcida en una forma apropiada para que ajuste en forma de zigzag dentro del canal ese que les mostré, pues bueno, esos son unos ángulos, y esos ángulos voy a usar poquísimos nombres raros, se llaman poliprolinil, la estructura, y sabemos muy bien que si tiene poliprolinil con estos ángulos, esa molécula le va a servir con esa característica química para malaria, la otra para tuberculosis, la otra para sida, la otra, pero debe tener estos ángulos, ¿me expliqué? Es así de sencillo, bueno, y así es que producimos anticuerpos contra todo, pero también tiene una geometría, miren ustedes a dónde los estoy llevando, a átomos, a pura matemática que son ángulos, distancias, geometrías, en donde aquí hay trígonos, hay tetraedros, hay electrones que están libres y noten ustedes justamente, pues bueno, si usted conoce eso así, usted ya tiene reglas matemáticas, un trígono, sigues diciendo un trígono, así sea de chiquitico o así sea el del universo, un tetraedro sigue siendo con las mismas características, de manera pues de que aquí conocemos muy bien, tengo 15 grados de los 360 de posibilidad de error, eso es lo máximo que puede equivocarnos, lo máximo, si nos equivocamos más ya la cosa no funciona, entonces miren ustedes dónde estamos llegando, sabemos muy bien qué ángulos deben tener, qué distancia debe haber y así sucesivamente todo esto, vamos rápido y eso hace que la molécula ajuste perfectamente, las nuestras ajusten perfectamente dentro de las moléculas del sistema inmunitario, del mico y del humano que son iguales y por consiguiente podamos llegar a desarrollar vacunas, esta es la conclusión de todo eso y se establecen fuertes anclajes que nosotros denominamos puentes de hidrógeno o fuerzas de Van der Waals u otras interacciones de las cuales hablaré, miren ustedes, devuelven la anterior por favor, sí ya vale, la siguiente, siguiente, ya, estas son tan similares que los datos que nosotros obtenemos en los monitos se los podemos ya con ciertas moléculas decir, oiga, no necesitamos ensayar ninguna de estas en los humanos porque siendo el monito idéntico ¿para qué la ensayamos en humanos? Póngasela de una vez a todos, los que tengan esa característica, así de sencillo y así de profundo ha sido el trabajo, nivel de átomos, cargas, volumen, miren que ya no estamos hablando nada, volumen que debe tener rápido, estas son las características, pásame una siguiente por favor y miren ustedes, siguiente, miren ustedes, esta es la molécula del humano, aquí, la pueden ver y aquí está la molécula del mico, para la ahí, idéntica, estamos comparándolas a nivel atómico, ya, idéntica, idéntica, entonces lo que nosotros saquemos aquí a nivel del humano, del mico, va a ser aplicado perfectamente al nivel del humano, no vamos a tener que hacer casi trabajos, por supuesto, el que tenga los micos tiene el control y es ahí donde nos lo quieren quitar, es así de simple la historia, no es más, no hay más, ahí no hay, si los micos vienen del Perú o de Venezuela o de Ecuador, donde quiera que sea, el caso concreto es que quien lo tenga, tiene el control para el desarrollo de las vacunas y listos ya los de las multinacionales farmacéuticas, mientras cerraron nuestro instituto en el Amazonas cuatro años, abrieron cuatro laboratorios idénticos al de nosotros en Iquitos, en Callao, en Manaos y en Puerto Maldonado, ya que no adivinan, están haciendo lo mismo que nosotros mientras cierran el de nosotros nuevamente, bueno, está bien, vale, pelea es pelea y yo nací con espuelas, vale, así de sencilla la historia, es así de simple, miren esa cosa tan parecida, miren esa cosa, Branny, párala, párala, más adelante ya te muestro, más adelante, rótala, rótala, rótala para el otro lado, para lo otro, se me quedó dormido este caballero, mire, párala ahí, miren eso, miren esa ranura idéntica, aquí y aquí, de manera pues de que al nivel de electrones tenemos definido el problema, de electrones, ya ni átomos, a nivel de superficie, de cargas, entonces ya sabemos qué es lo que hay que hacer ahí dentro de ese contexto, párala rápido, estás a toda carrera, siguiente, siguiente, miren, para qué los aburro ya, con dos que sea suficiente, la misma historia, de manera pues, ese es el asunto, bien, miren, esto, más, 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 dale, 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 lo tenemos a nivel de todas las moléculas, sabemos muy bien qué es lo que hay que hacer en ese contexto rápidamente, ya, bien, aquí, las moléculas de las vacunas deben de mostrar la distancia apropiada, los ángulos de torsión, se acuerda que les dije, el tal poliprolinílese, sí, el volumen, la carga y la orientación, punto, de manera pues de que esto ya son reglas físicas, pues bueno, ahí hay un grupo que está liderado, entre otras cosas, por Carlos Suárez, sí, y también por Hugo Borges, que ya volvieron, esto es un problema matemático, entonces estamos sacando las vacunas con pura química cuántica, ya, para que la gente no tenga que hacer todo esto que hicimos nosotros para sacar, diga usted, la vacuna del SIDA, no, que no tenga que hacer nada de eso, sino pura matemática, venga para acá, aplíquela aquel pedazo, mire a ver qué es, modifíquela si quiere, para que le ajuste perfectamente desde todo ese punto de vista, ahí están, todo esto es soportado, miremos, pasemos esto rápido, desde todo punto de vista, las interacciones que deben tener las distintas moléculas para establecer los anclajes con ellas, y miren ustedes cómo hacemos esto, es un artículo precioso de Manuel Alfonso, con Adriana que está aquí, y con Carolina López que está acá, esos deben interactuar, vale, rápido, miren ustedes esto, cargas, volúmenes, superficies, todo esto se volvió, fue un problema eminentemente matemático que era lo que nosotros queríamos, pásate unas 10 a toda carrera, vale, para no cansar aquí a la gente, vale más, vale, vale, y miren ustedes esta cosa tan hermosa, lo hemos disecado al nivel de cargas, cargas, cargas de los electrones, vean esto, miren esto, esto es justamente la resonancia de los electrones, aquí, todo eso, ya sabemos qué tanta carga tenemos que poner, o qué tanta carga tenemos que quitar, no solamente distancia, ángulos de torsión, volúmenes, superficies, sino cargas, qué tanto tenemos que colocar, en dónde, o qué tanto tenemos que quitar para que la molécula sea totalmente efectiva, recalco, no tolero un parásito, ni uno, pero ni uno, porque si no, ese es capaz de cascarme después, luego me pega durísimo, de manera pues de que el asunto es eso, todo esto, miren ustedes, esto ya está publicado, está por Reyes, Moreno, Brani y mi persona, esto es de enero, ya de este año, vamos rápido con todo esto para no cansar a la gente, vale, y lo más curioso de todo es que fuimos capaces de averiguar por qué unas vacunas funcionan seis meses, y por qué otras funcionan toda una vida, y hoy en día tenemos todas esas reglas, y una de ellas, pásamelas de larga vida, ándale, ándale, Brani, la siguiente, siguiente, estas, ya mire, la siguiente, necesitan los 27, 10 mil millonésimas, hay otras que son más corticas, e inducen inmunidad corta, seis meses, claro, esas son buenas para turistas, ahí está el negocio, eso sí, o para los militares, también, ahí está el negocio, esas por eso las vamos a patentar también para venderlas, no las otras las vamos a donar a la humanidad, eso sí cuenten con ese detalle, ¿sí? 27, 27, miren ustedes, 27, 27, pues bueno, es para decirle a mi mujer, mija, eso es lo que me lo paso haciendo a las tres y media de la mañana, ¿oyó? ¿vale? Sí, así, así de esa manera hemos desarrollado es que mi mujer está allí, y entonces este loco que se hace levantándose esas horas, hacer ruido haciendo café, no, no, qué bochinche tan bárbaro, sí, vale, entonces aquí ya está esta vacuna que anunciaremos en este año o el próximo por tarde, porque eso hay que manejarlo también desde el punto de vista político, que tiene esta capacidad de protección. No hay ninguna vacuna de la malaria que haya producido siquiera cero por ciento, la única es la nuestra, la anterior, que como les dije, protegió en promedio el 34 y nos gastamos 20 años para llegar aquí al 81. Esto es lo que vamos a anunciar si Dios quiere el administrante. ¿Me devuelves una? Por favor, tres, devuélveme tres, no, dos, ahora la siguiente, aquí está la fórmula química, es fórmula química, pura fórmula química, pero con esta regla de juego, entonces ya cada una de ellas está diseñada sobre el ángulo de torsión, la distancia, el volumen, la superficie, todas esas cosas que le acabo de mencionar y que sirve unos pa... y esa es la cosa que hemos venido desarrollando, este es el trabajo que se ha adelantado en el instituto. Bueno, con ello vamos a cubrir justamente a toda esa población. Aquí viene una cosa que les va a sonar a música celestial. Esta metodología sirve no sólo para la vacuna de la malaria, sino para cualquier enfermedad infecciosa. Eso nos lo aceptaron en la principal revista de ciencia del mundo que se llama Chemical Reviews, que fue la que le mostré que es la número tres. No solamente para otras enfermedades infecciosas, sino miren esta palabrita aquí, cáncer. Un íntimo amigo nuestro que se llama Harald Surhausen, que es este, este es nuestro instituto, bienvenidos allá cuando quieran, y los que trabajan allá, no es que quieran, van ya para allá, así de sencillo. Este fue el que descubrió el virus del papiloma como agente causal del cáncer de utro. Y es amigo nuestro desde hace 35 años. Entonces, un día dictando la conferencia, me dijo, hey, Manuel, you made it against cancer too. Le dije, what? Forget it. Me dijo, que lo hiciste contra el cáncer también. Le dije, olvídate. Me dijo, ¿te leíste mi conferencia Nobel? Y dije, brutos, no la he leído. Qué pena. Pero estaba ahí en mi instituto y me dice, ¿te leíste mi conferencia Nobel? Le dije, Harald, really I did not. Me dijo, mira, la hizo bajar y me la mostró. Esta es la conferencia Nobel de Harald. Aquí está The Nobel Lecture en donde dice, algo más del 20% de la carga global de cáncer puede actualmente unirse a agentes infecciosos como virus, bacterias y parásitos. Y si tú desarrollaste un método para hacer vacunas contra virus, bacterias o parásitos, lo hiciste para el cáncer también. Hoy en día, Harald sabe que es el 40% de los cánceres humanos están inducidos o asociados a virus, bacterias o parásitos. Si él insiste que nos metamos en cáncer y le dije, olvídate, eso se lo dejo al hijo, porque yo voy a tener escasamente tiempo para terminar lo de malaria y vacunar 4.500 millones de personas que son las que hay que vacunar. Y si vacunamos de a 20 millones por año, no tengo sino 22 años más para adelante, lo cual significa que terminaré como belisario de vacunar. de manera que a los 95 años estaré terminando de vacunar contra la malaria. De manera que el asunto es ese. Aquí está definitivamente esa metodología que desarrollamos nosotros va más allá del problema de la malaria y una metodología lógica y racional para el desarrollo de vacunas se ha obtenido contra infecciosas y contra un 40% de los cánceres. Eso es algo que es lo que nosotros llamamos el concepto, chicos. Ya, dése cuenta que hay un concepto y que detrás de ese concepto hay una serie de reglas electrónicas como las vieron, geométricas, topológicas para conseguir una vacuna totalmente efectiva contra cualquier entidad. No para todas, sino que cada una tendrá su propia vacuna pero siguiendo estas reglas de juego. Déjenme decirles que esto lo hicimos a mucho orgullo acá en Colombia y fuimos toda una serie yo quiero, entre otras cosas, que ese reconocimiento que me están haciendo en el día de hoy, Lucho, gracísimas, ¿no vio por qué me siento tan feliz? ¿Ya? ¿Bien? Enormemente grande. Ese reconocimiento se le den a mis colaboradores. Se me levantan, Marisol, se levanta, por favor. ¿Ustedes? ¿Listo? ¿Ustedes? Por favor. ¿Ustedes? Bolepelus. ¿Ustedes? 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 Venga, Bolepelus. Ya, eso. Es para ellos. A ver, la flaca, Edward. Es necesario decirles cómo se llama Laura Pavón, ¿no? Porque se llama Bolepelus, así de sencillo, de manera pues, de que es para ellos el reconocimiento. Hemos trabajado hombro a hombro, igual de obsesivamente. Y hay uno que es mucho más obseso que yo. Te levantas, que es este, que está aquí, que es el hijo mío que desde que tiene 12 años de edad anda en estas conmigo. Para él quiero el reconocimiento igual que si fuera para mí. Hijo, un beso. Y finalmente, a la que me ha tolerado desde que tengo 19 años, póngale color, María Cristina, levántese, ¿ya vale? Los dos somos médicos. Por eso me capturó cuando yo estaba estudiante de medicina. Ahí me echó el lazo y hasta hoy en día, ¿vale? Qué resistencia es la mía, ¿no? ¿Vale? De manera pues, de que ahí está, junto con mi amigo el íntimo, levántate, tú, ¿vale? Ismael Roldán es médico-psiquiatra. Es médico-psiquiatra, pero no es psiquiatra mío. Porque él dice que si fuera mi psiquiatra se hubiera desacreditado hace mucho tiempo, de manera pues, dice eso. Y aquí hay otros dos amigos, como les dije. Marco, ¿te levantas? Por favor. Ya, tú también, ¿te levantas? Ándale. Que tú también, por favor. Gente que nos ha ayudado enormemente en todo. Muy agradecidos, ¿sí? Ya, nos hacen el honor. ¿Y tú? No, no, no. ¿Cuál seguimos? Gracias a ti. Un aplauso para Lucho. ¿Sí? Gracias. Gracias. Bueno, yo quiero agradecer y realmente emocionado el privilegio que para este colegio y yo creo que con el permiso de la ministra para esta embajada es poder haber estado aquí no con una de las personas más relevantes de la ciencia en España y en Colombia, sino que se trae a toda su familia y a todo su equipo. ahora sí pido yo un aplauso. Ahora sí pido yo un aplauso. y a Colombia demostrando que los amores por las patrias son compartidos y no son excluyentes. Y gracias por tu vida porque yo recordaba ahora que hace 26 años cuando era estudiante de microbiología corrimos de la facultad de biología lloviendo desde la parte nueva de la facultad de medicina porque venía pata rollo. Y no te voy a decir que observo porque es la segunda vez que te escucho después de 26 años el mismo impulso y emoción sino más. Eso es una esperanza para todos. Te veo muchísimo más emocionado que en aquella época que contabas tu primera vacuna. Qué bonito y yo te animo a seguir y que pases de esos ataques porque pensando en Cristina en este momento España hubo un momento en que para salvar a la población americana en 1810 tuvo que decidir un rey de España y otro pata rollo que se llamaba Balmis de la viruela. La duda no era mono sabía que traer la vacuna a América para salvar a América y se cogieron ocho niños de cobayas españoles para poder traer y salvar a la población latinoamericana. Por lo tanto los micos son respetables soy biólogo pero cuando los niños están muriendo como tú estás diciendo en esas circunstancias dramáticas creo que no nos podemos poner estupendos. Es decir situaciones dramáticas requieren medidas y hay que hacerlo y yo lo que te deseo es que vayas a Estocolmo algún día pronto no a ver a tu hermano sino a otra cosa que será de justicia. Y ahora tenemos un turno para dos o tres preguntas antes de presentaros el premio a los jóvenes que sois los protagonistas de la siguiente parte. ¿Alguna pregunta? Tenéis a una persona que como decía a mis alumnos de biología esta mañana está en los libros de texto españoles de biología. ¿De acuerdo? O sea que es un privilegio que lo preguntéis. Adelante. ¿Usted cómo hizo para salir adelante en la ciencia cuando en Colombia con ciencias prácticamente está es una entidad que no funciona o no funciona bien? Gracias Linda por la pregunta. En esencia lo que lo que les quería mostrar a ustedes es un proyecto de vida. Así de sencillo. Con toda la pasión con toda la convicción para luchar día a día como le digo la que tiene que soportar a las tres tres y media de la mañana la madrugada y el ruido también los que están alrededor con toda la pasión con toda la obsesión con todo el anhelo eso es fundamental tener un proyecto de vida quererlo sinceramente luchar por él sin descanso sin perder la alegría de ese cuenta que no puedo tomar más del pelo por respeto pero donde fuera tomaría más pelo y tomaría más vodka pero ya me hace daño ¿cierto Lucho? ¿vale? entonces pero el asunto el asunto es ese siempre un objetivo hija una meta un propósito un proyecto de vida un sueño lúchelo es el suyo mientras no daña a nadie es la única condición el único sine qua non no daña a nadie y fuera de eso esas son enseñanzas de nuestros padres ¿sabe qué? cuando usted piensa solidariamente en los demás todo el mundo quiere que usted llegue habrá unos que no por razones elementales envidia intereses lo que sea normal también eso no hay ni que preocuparse cuando piensa solidariamente le va muy bien muy bien la gente quiere que usted llegue porque se ven proyectados en usted y porque también saben que se van a enversteciar con lo que usted hace y mi padre que era campesino decía hijo muy creyente si nadie conoce los destinos de la divina providencia y ustedes los evolucionistas me decía sí no saben para dónde va la evolución pues ayudémonos que alguno se salvará ese era el pensamiento piense solidariamente piense que la humanidad somos uno solo a mí me toca con negros de Gambia de Senegal de Ghana de Tanzania de Mozambique de Angola con chinos con indochinos con tailandeses con suramericanos y también si me aparecen los blancos y los necesitan se la pongo seguro que sí vale sí también porque para las otras vacunas Luis va a ser absoluta falta y eso hija piense solidariamente la humanidad es una sola una luchemos por ella en cuanto a las vacunas la diferencia de como había mencionado que había cuatro tipos de vacunas esa diferencia es en cuanto a resistencia por el parásito o es por efectividad de la vacuna o avance en el hospedero la anterior protegía como les mostró la Organización Mundial de la Salud alrededor del 34 ese es el dato de la media de la Organización Mundial de la Salud esa es una parte una parte pero evolucionamos ya tanto que realmente solo tomamos los pedacitos de esa y agregamos otros muchos más pedazos actualmente por eso la perspectiva nuestra es al año entrante tenerla en el 96.6 es que se me quedó esa diapositiva porque no he querido crear demasiada expectativa alrededor de ella pero aquí están mis colaboradores que saben que estamos encima de eso 96.6 no hay ninguna vacuna que se acerque a eso las vacunas como por ejemplo la de la viruela dan el 90 el 92 y ya se erradicó la del polio da 89 entonces es que esta es mejorada las manitos las mejoramos entonces estamos muy encima de eso y con esa misma metodología va a poder hacerse para otras pero ya le tocará al hijo le tocará a ustedes los jovencitos que están por ahí que tal ustedes sacando las vacunas contra el cáncer el otro contra el sida el otro contra la hepatitis el otro contra las meningitis el otro contra las neumonías ahí de una vez los invito así de una vez ahí está el método y el trabajo lo ponen ustedes yo ya tengo uno de manera de que el asunto es ese gracias el doctor el equipo Atarrollo ha expresado su emoción imagínese usted cómo podemos estar muy emocionados escuchándole usted y gracias más mucho más esa emoción en nombre de la institución el colegio Usaquén realmente regocijados y muy agradecidos con usted sobre todo también con el colegio Reyes Católicos y por supuesto la embajada la pregunta es usted cree que las dificultades que ha tenido y que nos comentó a través de su exposición ha sido la razón de por qué ha sido esquivo el premio nobre de medicina ¿quiere que le diga qué? sinceramente es que nunca lo he perseguido usted debe querer algo para alcanzarlo y a mí nunca me ha preocupado he tenido el honor tan grande tan grande que el único premio y lo digo con la boca llena que anhelé tener fue el premio Príncipe de Asturias y hubo un detalle terrible que mi mamá se fue invitada por mi hermano Manuel que es profesor del Karolinska que tienen derecho a estar en la premiación Nobel se fue a ver la premiación del premio Nobel habiendo asistido antes a mi premiación del Príncipe de Asturias y se tiró toda la historia porque me dijo mijo ¿sabe qué? es tan bonito el Príncipe de Asturias que no me interesa que se saque el Nobel se tiró todo porque si antes ni me preocupaba ahora sí que menos es que me quedó grabado lo de mi mamá tan bonito es que es en serio es impresionante la premiación del Príncipe de Asturias en el Nobel usted entra por detrás en el Príncipe de Asturias usted hace todo el recorrido a través de la gente y todo el mundo de pie evasionándolo claro eso le quedó más grabado a mi mamá que mirara una serie de tíos allá en Estocolmo recibiendo el premio entonces se tiró la historia porque ya a mí en serio que no me impresiona ya admirándolo enormemente admirándolo mucho 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 pero como que no es eso la verdad que no nunca he perseguido los premios el único el único el único que quise siempre tener fue ese y también le quiero decir que el único que me falta es el que usted menciona así de sencillo pero pero es eso se tiraron la historia así de sencillo gracias muy amable y gracias por generar esas palabras bueno bueno para ir terminando me dirijo ahora a los estudiantes que si quieren ganar la primera convocatoria del premio Manuel Elkin Patarroyo el premio se lanzará en enero estamos en fase de hacer toda la publicidad de buscar aliados que alguno ya sin pedírselo dijo que estaba interesado es un nombre potente Manuel Elkin que no hace falta insistir demasiado hay que presentar los medios de comunicación vamos también a buscar algunos padrinos especiales en España para este premio pero básicamente para los alumnos de secundaria que son los que estáis aquí es que cuatro o cinco alumnos puede ser solo un alumno dos, tres, cuatro, cinco guiados por un profesor desde afuera es decir la mano del profesor a veces en estos premios se ve y ahí no se gana tenéis que hacer una pregunta de investigación durante tres o cuatro meses desarrollar un proceso lo más escrupuloso y científico posible llegar a unos resultados e interpretarlo con unas conclusiones hacer una memoria de investigación y enviarla de todos los que lleguen de Colombia se seleccionarán a cinco y esos cinco tendrán que venir aquí y como una tesis doctoral defenderla bien exponiendo la pregunta los materiales y métodos utilizados los resultados y las conclusiones y después llegará un momento de preguntas sobre todo en la coherencia entre los resultados y las conclusiones anímense los premios están sin determinar ahora lo único que vamos a hacer es firmar el acuerdo para crearlos y para que continúen pero de verdad que se animen he tenido la suerte de dirigir grupos de alumnos y es una experiencia de investigación real recuerdo por ejemplo detectar qué elemento que ahuyente a las hormigas y no sea tóxico es mejor hay que hacer estadística a vuestro nivel la media la moda la varianza pero toda conclusión que hagáis por muy pequeña que sea diciendo que sí o que no tiene que estar demostrada es decir pequeños científicos sin sueldo pero que os va a permitir en la escuela hacer ciencia de verdad porque lo que hacemos muchas veces es historia de la ciencia es decir os contamos todo lo que fue ocurriendo todas las leyes teorías y hacemos problemas hacer un proyecto de investigación es que os metáis que encontréis los problemas y que le digáis al profesor y yo quiero ver una espora de hongo ¿qué aparato puedo utilizar? ah bueno pues tienes la lupa y el microscopio ¿me puedes enseñar a que funcione? le decís al profesor cómo funciona y vosotros iréis delante con lo cual simplemente vamos a leer las bases del premio vosotros sois testigos lo firmamos y ya nos podemos ir acuerdo de creación del premio Manuel Elkin Patarroyo la Embajada de España en Colombia a través del Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos de la Ciudad de Bogotá crea el premio Manuel Elkin Patarroyo de investigación científica para estudiantes de educación primaria y secundaria dirigidos a todos los centros educativos de Colombia los objetivos del premio son cinco uno fomentar el espíritu investigador en las nuevas generaciones en vosotros de colombianos y colombianas a través de las prácticas reales de ciencia y tecnología en la escuela dos favorecer las competencias científicas en la sociedad colombiana tres promover la ciencia y la tecnología en la sociedad cuatro fortalecer los vínculos iberoamericanos especialmente entre Colombia y España a través de la ciencia y la tecnología cinco visualizar la ciencia y la tecnología como un elemento fundamental de cohesión y justicia social y por tanto de paz el nombre del premio Manuel Elkin Patarroyo Murillo colombiano de nacimiento y español de adopción entre otros reconocimientos premio príncipe de Asturias de investigación científica y técnica de 1994 es sin duda alguna una de las personalidades de la ciencia de mayor relevancia internacional y de más prestigio en ambos países su vinculación con España con nuestro centro educativo y con las universidades españolas ha quedado claramente demostrada desde hace muchos años como médico se ha especializado en el campo de la inmunología y la microbiología siendo la lucha contra la malaria un frente en su vida su calidad humana sus valores éticos y su desarrollo en el campo científico lo hacen un ejemplo para vosotros la infancia y la juventud colombiana y española por lo que es justificado el nombre del premio periodicidad del premio el premio se convocará anualmente siendo la primera convocatoria en enero de 2018 y será fallada en junio de 2018 cada año se acordará las fechas de convocatoria y fase final del premio para el curso siguiente Comité de Honor son miembros permanentes del Comité de Honor del premio el doctor Manuel Elkin Pata Rollo el embajador o embajadora de España en Colombia de ese momento el rector o rectora del Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos de ese momento los miembros indicados podrán de manera permanente o anual proponer a otras autoridades y personalidades relevantes colombianas y españolas para este Comité de Honor El jurado El jurado del premio será designado por el Comité de Honor anualmente entre profesionales destacados de la ciencia o la tecnología o de la enseñanza de la ciencia y la tecnología de ámbito iberoamericano Cada año se determinará el funcionamiento del jurado permitiéndose la participación virtual Convocatoria La convocatoria se realizará anualmente y se enviará a todos los centros educativos de Colombia En la misma será constar las características y el procedimiento de envío de las memorias de investigación Categorías En cada curso se determinarán las categorías que no tienen porque son siempre las mismas del premio y que son convocadas entre las siguientes Premios para trabajos de investigación experimental para salones completos dirigidos por un o una docente desde el kinder hasta grado quinto Premios para trabajos de investigación experimental para grupos de hasta cinco estudiantes o trabajo individual dentro desde el grado sexto al noveno coordinados por un o una docente Premios para trabajos de investigación experimental para grupos de hasta cinco estudiantes o trabajos individuales desde el grado diez al doce coordinados por un o una docente y otras categorías redacción artes etcétera que favorezcan un espíritu de investigación Periodo de investigación Entre la convocatoria y la presentación de memorias de investigación deberán de transcurrir un periodo mínimo de cuatro meses completos para la realización de los proyectos de investigación Primera fase de selección Un comité del CC Reyes Católicos seleccionará un número de trabajos finalistas para cada categoría convocada que pasan a la fase final y que será presencial y ante el jurado Este comité podrá contar con colaboración externa Defensa de finalistas Los trabajos finalistas deberán ser presentados en acto público donde los participantes explicarán en un tiempo de quince minutos aunque hablamos de treinta La pregunta de investigación que pretendieron abordar los materiales y métodos utilizados los resultados y las conclusiones El jurado podrá debatir con los autores del proyecto aquellos aspectos que considere oportuno La organización facilitará los traslados y el alojamiento de los finalistas en la ciudad de Bogotá de manera que la lejanía o la extracción social de los autores y autoras no se convierta en un elemento discriminatorio Financiación El CCR Reyes Católicos será el encargado exclusivo de la financiación del premio para lo que podrá contar con aliados entre entidades educativas o empresas españolas o colombianas Los aliados se seleccionarán para cada una de las convocatorias Todas las convocatorias del premio deberán respetar el presente acuerdo Colombia Bogotá 20 de septiembre de 2017 De acuerdo No puedo tener más que una enorme gratitud como se harán ustedes cuenta ¿cierto Alberto? Uno de mis mejores amigos Alberto Abello el director del periódico El Siglo un humanista de primera fila la verdad y sabe lo que significa todo esto pero hay una cosa Luis por la cual te estoy mucho más agradecido viajando por el país como viajo cantidades para mí es un gusto encontrar una serie de cositas así yo los llamo cagarruticas ya que lo agarran a uno y le dicen oiga patarroyo ¿quiere tomarse una foto conmigo? Primer pregunta la segunda llegan y le dicen ¿sabe qué? quiero ir a su laboratorio porque yo quiero ganarle esto me parece fantástico y les digo cada vez le voy a poner listón más arriba sí, hágalo me parece fantástico y ahora dándole las herramientas y el premio que es algo que honra muchísimo Luis seguro que estás haciendo una de las grandes revoluciones de este país que es la del conocimiento y fuera de eso del reconocimiento al conocimiento muy agradecido gracias a ti